¡Suscríbete! hay nuevos mapas, hay un nuevo modo de juego y todo y bueno, pues ya veré, ya veré si sigo jugándolo y tal, pues me lo pillaré no sé, eran 15 eurillos me parece así que bueno, habrá que verlo, miraré de todas formas porque como veis, ya no sabéis aquí, de que en verano de 2016 meten una nueva zona, el spin, en otoño la estrella de la muerte y luego hay otro pack de expansión 4 a principios de 2017, pero bueno vamos a jugar una partida cualquiera sí que va a salir, salga como salga así se va, así la voy a subir, puede que paquete demasiado y sea una vergüenza pero bueno, salga como salga, le vamos a dar a a encontrar la mejor partida para 40 jugadores a no ser que esté ya muy empezada y no merezca la pena ¿no? entonces acabaría esta y empieza otra, ¿no? ya desde el principio, pero bueno vamos a ver, vamos a ver que tal estamos aquí con el mando, estaba ahora grabando otras cosas, este no este no lo juego a mando asalto a T, a T, así que bien a ver no me acuerdo ni que arma tenía yo aquí puesta anoche me llegué, vamos, anoche llegué a entrar llegué a entrar y lo vi pero no jugué, no jugué nada al final ya se me hizo así tarde entre que miraba cositas y veía y eso y no lo jugué y digo, venga, pues voy a echar una partidita la grabo, que hace mucho que no hace mucho que no lo juego y hombre, la verdad que venga, a ver la partida ha empezado vamos ahí se oyen por allá muchos láser y están allí en los AT esto está a punto de acabar así que bueno, vamos a ver si podemos matar algo aunque sea están de aquí a las puertas bueno maldito pues sí que he empezado yo a tope a ver espero que se esté oyendo bien esas cositas a ver que me han dado eh esta es nueva esta no la he usado yo a ver que tenemos por aquí no sé, no sé este arma como va mira está a tope el carga buah desperdicio de disparo aquí me voy a cubrir están allí enfrente ya a ver si lo tiro hay ataque orbital fuera de aquí fuera de ahí demasiado fuera me he ido pero bueno parece que aquí míralo ahí está Darth Vader ojito eh estaba por ahí me he ido fijado me he ido ahí con ese pero bueno todo ese tiroteo es de donde de donde viene la que ando un poco desubicado ahora mismo fuera 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 que viene Darth Vader toma idiota ahí está vamos a hacer un puñetazo se había puesto el escudo el motivado esto es buah me ha despistado había por ahí alguno bueno esto está a puntito de perderse tiene toda la pinta no sé si cogen la nave e intentar hacer atrapar al buah hasta se había metido ahí que cabrito digo no sabía si coger la nave o no venga que ganamos oh derrota pues nada perdida vamos a vamos a echar ahora una ya bien desde el principio aquí en asalto AT AT me toca con con el imperio que se me da peor pero bueno oye este es algo que tenga que ser que le vamos a hacer las cosas son así para el ratito que he jugado demasiado he hecho he matado a uno a colazos por lo menos ahora sí espero que no me toque si me toca esta en la luna de Endor ahí nada ahí voy a pasar voy a pasar del tema ahí sí que saldría nada nos toca esto pero desde el lado desde el lado del imperio pues vamos allá empiezan 25 segundos y a ver que tal a ver que tal se da esta partillita ya os digo ya os aviso que es muy probable que paquete como un campeón ya paqueteaba lo suyo cuando lo estaba jugando un poquito así más a diario pues ahora que hace que no lo juego fácil dos meses o así o más pero la verdad que mola un montón está súper entretenido como se ve o sea es que verdaderamente lo de el como se ve este juego es que es algo increíble venga ya empieza que empieza vamos y es súper entretenido o sea yo lo dije desde el primer día que mola un montón esto de de 20 contra 20 en así en este tipo de bueno ahí van a cogerlo todo ya voy a ver yo si cojo esa nave aunque la de imperio ya sabéis que no me gustan especialmente son más débiles estoy acostumbrado a a los a la a o a la a x a tirarme el escudo pim pam y cargar pero bueno vamos a ver que tal se da por ahí viene tenemos uno ya venga pues uno fuera ahí está ey 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 uy que no te de vale bien a ver si nos ganamos el culo de la nave no la veo no la veo allí oh se ha estrellado ja maldito así yo también curioso no con lo grande que es el cielo no se podría decir y que nos choquemos los dos vea vamos a ver vamos a ver un poquito de tierra uy pues no va a haber tierra mira que tenemos aquí nave de otra vez cazatay venga llegan los apoyos que tenemos ah vale ahí hay nave esa es mía venga otro fuera huye 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 me estrelló ahí va ahí va se me ha ido demasiado la cámara tío vaya galletón mira aquí tenemos otro 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 cazatay pero nada lo ha pillado este parece ser ahora sí vamos a hacer un poquito de tierra ya bueno en el AT-AT cuidado ahí por ahí había uno saben que venimos a por el AT-AT mira como vamos todos ahí es como venga a ver quién lo coge venga ese cargado oh ¿dónde estás? al maldito robot ¿será cabrón? tenemos que dar un buen puño tenemos aquí cazatay cazatay voy a pillar uno otra vez vamos a ver qué tenemos por el cielo la verdad que la AT-AT no merece la pena cogerlo tan pronto porque están los rebeldes todavía muy retirados vamos a ver si pillo a ese así por la espalda ahí va ahí va queme queme me la han liado la verdad que es que las naves del imperio están un poco más vendidas estas las las aéreas venga uff bueno aún no me lo he cargado aunque sea así vamos poco a poco 1-1 vale tenemos que defender a los caminantes ahora pues vamos a ver no sé si es que hay algunas de ellos que no son no son personajes van ahí nada más que paseando buah como te digo si se tiran el escudo maldito vamos a proteger un poco desde tierra ya hemos hemos hecho ya demasiado aire vamos a hacer un poquito de tierra a ver si me cojo un AT-ST un AT-ST estaría bien eso es cuando te dejan ahí manejarlo bien y no se ceban demasiado contigo la verdad que haces un destrozo serio tengo que cambiar de arma esta tampoco es la más vamos a ir por aquí vamos a coger esto cohete a ver a ver es que tenemos quítate robotillo cuidado chico ese le he dado buah pepinazo vamos a ver venga hostias 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 que esta pasando ahí enemigo fijado hay más quítate AT es super entretenido super entretenido este juego no se no se a ver si le saco tiempo y puedo jugarlo así más a diario porque la verdad que mola un montón mola un montón cuidado cuidado con ese ataque orbital no nos vamos a meter ahí ahí está vamos a ver a ver que tal lo utilizo a ver si ya están ahí a ver si ya los tenemos a tiro vamos a ver donde están los malitos no se ve ni uno tío que mala suerte ahí solo me deja tirarlo ahí será cabrón vaya tela tío que no el rango no le da para ir hasta ahí y aquí no se ve a nadie venga en la navecita me he cargado por ahí nadie por aquí nada ahí viene otra bien 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 ahí me he cargado a un par venga nos bajamos de la T a T uff no era la zona buena ya digo y ese que estaban intentando coger antes todo el mundo ese era peor porque es casi desde el principio no tiene apenas rango entonces la verdad que está bastante vendido oh el sarucomicalgram había por ahí una T a T se ha visto para poder cogerlo mira si lo pillo es un poco un suicidio intentarlo porque había un montón de uff por ahí uno tirando venga venga vamos a ver por aquí yo los cubro desde arriba chicos tranquilos viene uno por ahí toma ya si señor que puñetazo le hemos metido oh aquí tomamos la base a ver si tenemos algo por aquí buah mira lo vas está allí delante maldito venga vamos así que así que darle ese si no va a hacer una limpia desde ahí va agáchate ah joder si te estaba viendo te estaba viendo sabía que estabas ahí ha sido más rápido ha sido más rápido que yo tardaba ahí un poco en reaccionar un poco más de la cuenta venga venga ese fuera joder con nave tío donde estamos donde estoy yo ah ahí vale joder digo que no me veo a ver donde están que no skywalker está por aquí cerca dicen voy a andarse con ojo con skywalker que tiene muy mala pipa pero bueno este chico es peor que yo que me ha que me ha podido fusilar y no voy a meter aquí para recuperar un poco la vida ya estamos salimos vamos a ver por aquí que tenemos cogemos ahí un núcleo que me puede venir bastante bien luego ya más bueno más adelante y así sobre todo que no gasto yo uno mío ojo con ese que le están dando están aquí joder me he quedado sin balas tío madre mía por aquí no hay AT-AT ni nada para coger naves ya no tenemos yo creo que estamos ahí ahí para ganar un AT-AT lo tienen a punto de matarlo y el otro sí que está a la mitad de vida si no lo hacemos muy mal pero eso lo he matado no se ha muerto venga ya venga ya tongazo 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 espero que se esté viendo bien que se oiga bien y todo eso no he podido como he acabado de grabar otro juego y digo venga vamos a darle aquí al Star Wars un poquito y la verdad que no sé ni cómo se verá me salía por ahí algo que esto es lo mío no se lo cree ni él viene con el cohete y pum va ahí va que es el look cúrate maldito vamos a ver anda vamos vamos que la estoy liando parda vamos a ver estamos ya a puntito de llegar ya al momento no clave he querido ir a por el otro sabiendo que estaba este lo que pasa es que como le he visto como que se medio iba digo igual se pira mal hecho ahí una encerrona el otro también se iba no sé por qué podría haberse quedado si me hubiera echado ahí una manilla igual lo hubiéramos matado hemos desactivado su enlace evitad cualquier insecto de reactivación venga venga bien joder madre mía gross treater 69 se da por lo menos alemán gross treater y a ver quien se pilla ahora el AT-AT por ejemplo en estos momentos ya vamos desde hace un rato ya que están aquí todos aquí ahí sí que te haces una masacre para disparar contra los caminantes venga venga ahí va que se me ha caído el muñequillo derrota tócate bueno pues nada 12 17 2600 en puntos bien pero vamos al final le he liado y aquí al haberme caído madre mía venga T3D el más enlaces el que más puntos el más ha matado pero bueno venga rango 31 aquí vamos subiendo un poquito a poco no se ha podido ganar hubiera sido hubiera sido un puntazo ya ganando en mi primera partida completa después de tanto tiempo y 12 17 pues bueno podía haberse podía haberse ido mejor pero vamos si es cierto que esperaba que saliera muchísimo peor hemos tenido ahí un par ahí una de esa buena que del salto de la mochila no para puntazo en toda cara y tal así que bien por aquí aparte ahora ya toca la luna de Endor así que ya esa sí que no porque se me da fatal se me da fatal ese mapa así que ese ni lo vamos a ver por aquí por nada más si os ha gustado y si queréis seguir viendo más vídeos de Star Wars Battlefront dejadme en los comentarios vale darle a la manita que vea yo pues eso que también os gusta a vosotros y pues intentaré yo un poquito más por subirlo si es no así normal pues bueno pues eso ha sido un vídeo de vez en cuando que la verdad que está entretenido y me está gustando vamos me sigue gustando bastante jugarlo me lo he pasado muy bien este ratito esta partidita nada más ya sabéis que para estar al tanto de todo podéis suscribiros al canal y para no perderos nada de nada tenéis enlace a mi twitter en la información del vídeo es la red social que más utilizo y por ahí sí que os voy avisando sobre todo lo que voy subiendo por ejemplo pues mira hoy vais a ver de sorpresa que de repente hay un nuevo vídeo de Star Wars Battlefront nada más chicos chicas espero que os haya gustado como digo un saludo y a cuidarse chao chao hasta luego un saludo y a cuidar de todo y a cuidar de todo Gracias.